Cerca de 1.312 fugas de agua potable existen en la zona urbana de la capital tabasqueña, según estadísticas de 82 delegados de 194 que conforman esta ciudad. En entrevista con diversos representantes de zonas del municipio de Centro, esos coincidieron en señalar que sus colonias cuentan de 4 a 16 fugas de agua potable, lo que ha provocado grandes hundimientos que tardan meses en ser reparados por las autoridades del ayuntamiento de Centro. El delegado de la colonia Tasta de Serra, Roberto Vázquez Reyes, señaló que en su zona hay 16 fugas que ya se reportaron ante el sistema de agua y saneamiento, pero que desde la administración del presidente de Centro, Humberto de los Santos Bertrui, solo dos han sido reparadas. Domitila Morales Acosta, delegada de la colonia José María Pino Suárez, mencionó que ha pasado constantes escritos directamente al secretario del presidente municipal para mandar a reparar las fugas, pero que nunca le han hecho caso, y mucho menos a la ciudadanía que reporta vía telefónica. Por su parte, Nelson Hernández Gallegos, de la colonia El Espejo 1, indicó que el no reparar las fugas de agua potable provoca que las calles sufran hundimientos. Colonos del fraccionamiento oropesa señalaron que cuando el SAS logra mandar a reparar una fuga de agua potable, esos las dejan con pura tierra, y pasan meses para que el personal de bacheo acude a taparlas. Con información de Fernando Chable, para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.